Muy buenos días, sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier. Hoy jueves de la séptima semana del tiempo pascual. Nos unimos a toda la iglesia a través de este rezo de las laudes. Y para el rezo de la liturgia de las horas, tomamos la tercera semana del salterio. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo. Aleluya. Himno El mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Esta es la hora en que rompe el espíritu el techo de la tierra. Y una lengua de fuego, innumerable, purifica, renueva, enciende, alegra las entrañas del mundo. Esta es la fuerza que pone en pie a la iglesia, en medio de las plazas, y levanta testigos en el pueblo, para hablar con palabras, como espadas delante de los jueces. Llama profunda, que escrutas e iluminas el corazón del hombre. Restablece la fe con tu noticia, y el amor ponga en vela la esperanza, hasta que el Señor vuelva. Salmo 86 Himno a Jerusalén, madre de todos los pueblos Antífona Cantaremos mientras danzamos Todas mis fuentes están en ti, ciudad de Dios Aleluya Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles Filisteos, Tirios y Etíopes han nacido allí Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella El Altísimo en persona la ha fundado El Señor escribirá en el registro de los pueblos Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan Todas mis fuentes están en ti Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Cantaremos mientras danzamos Todas mis fuentes están en ti, ciudad de Dios Aleluya Isaías 40, 10 al 17 El buen pastor es el Dios Altísimo y Sapientísimo Antífona Como un pastor reúne su rebaño Toma en brazos los corderos Aleluya Mirad El Señor Dios llega con poder Y su brazo manda Mirad Viene con él su salario Y su recompensa lo precede Como un pastor que apacienta el rebaño Su brazo lo reúne Toma en brazos los corderos Y hace recostar a las madres ¿Quién ha medido a puñados el mar O mensurado a palmos el cielo O a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes Y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó Para entenderlo? ¿Para que le enseñara el camino exacto? ¿Para que le enseñara el saber? ¿Y le sugiriese el método inteligente? Mirad Las naciones son gotas de un cubo Y valen lo que el polvillo de balanza Mirad Las islas pesan Lo que un grano El Líbano no basta para leña Sus fieras No bastan para el holocausto En su presencia Las naciones todas Como si no existieran Valen para él Nada y vacío Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Como un pastor reúne su rebaño Toma en brazos los corderos Aleluya Salmo 98 Santo es el Señor nuestro Dios Antífona El Señor es grande en Sion Encumbrado sobre todos los pueblos Aleluya El Señor reina Tiembla en las naciones Sentado sobre querubines Vacile la tierra El Señor es grande en Sion Encumbrado sobre todos los pueblos Reconozcan tu nombre Grande y terrible Él es santo Reinas con poder Y amas la justicia Tú has establecido la rectitud Tú administras la justicia Y el derecho Tú actúas en Jacob Ensalzad al Señor Dios nuestro Postraos ante el estrado De sus pies Él es santo Moisés y Aarón Con sus sacerdotes Samuel Con los que invocan su nombre Invocaban al Señor Y él respondía Dios les hablaba desde la columna de nube Oyeron sus mandatos Y la ley Que les dio Señor Señor Dios nuestro Tú les respondías Tú eras para ellos un Dios de perdón Y un Dios vengador de sus maldades Ensalzad al Señor Dios nuestro Postraos ante su monte santo Santo es el Señor nuestro Santo es el Señor nuestro Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es grande en Sion Encumbrado sobre todos los pueblos Aleluya Lectura breve de la Carta a los Romanos Si Cristo está en vosotros El cuerpo está muerto por el pecado Pero el Espíritu vive por la justificación obtenida Si el Espíritu del que resucitó a Jesús De entre los muertos Habita en vosotros El que resucitó de entre los muertos A Cristo Jesús Vivificará también vuestros cuerpos mortales Por el mismo Espíritu que habita en vosotros El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya El que por nosotros colgó del madero Aleluya, aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya Cántico evangélico Antífona Id al mundo Y haced discípulos de todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Aleluya Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Id al mundo Y haced discípulos de todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Aleluya Preces Bendigamos a Cristo, el Señor Por quien podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu Y supliquemosle diciendo Cristo, óyenos Envía tu espíritu, huésped deseado de las almas Y haz que nunca lo pongamos triste Tú, que resucitaste de entre los muertos Y estás sentado a la derecha de Dios Intercede siempre en favor nuestro Ante el Padre Haz que el Espíritu nos mantenga unidos a ti Para que ni la aflicción Ni la persecución Ni los peligros Nos aparten nunca de tu amor Enséñanos a acogernos mutuamente Como tú nos acogiste para gloria de Dios Te pedimos Señor Por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oremos Que tu Espíritu Señor Nos penetre con su fuerza Para que nuestro pensar te sea grato Y nuestro obrar concuerde con tu voluntad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca siempre Que tengan todos un buen día En la presencia del Señor ¡Gracias!